¡Buenas caras de youtube! Estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez con... Minecraft Y sí, 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 sí Ya lo sé, ¿qué hago en Minecraft? No sé qué me pasó, pero bueno Vamos a jugar un poco Lo siento por ese corte, lo siento Me equivoqué de botón y todo Ya, bueno, para empezar Que esta es mi primera serie de Minecraft Y todo depende de ustedes, si... Si les gusta o no Ya, instalé harto mods Por si acaso Hoy Alguna vez se me va a pegar un lag Ese pequeño lagazo, pero... Pero ojalá que no pase muy seguido Pero bueno Lo primero De todo Vamos a coger materita y todo Ya ¿Qué pienso hacer? Bueno, lo principal que sería Me gustaría terminar esta serie Y... Bueno Con lo... ¡Ay! Bueno, por eso metí un montón de mods Va a ser ultra difícil Mira eso Un zombie con un creeper arriba Ya digo que esta serie no va a ser tan fácil Y... Igual mientras que vaya surgiendo la serie Eh... Voy a meter más y más mods Ok, me viene siguiendo No me enfrento por una razón que no tengo nada Por esa razón nomás Si tuviera algo me lo enfrentaría Lo prometo Ya, perfecto Esto acá Esto acá Ok Ese... Ese zombie creeper no me puede matar Entonces Mejor escapo, escapa Lo de... Ese es otro mod Que es de Dan Jones Creo Ok Ojalá que no me siga Maldito creeper No quiero morir Fuck Y no tengo nada No tengo ni siquiera comida Me siento pobre Ah, la dificultad Eh... La dificultad está en la más difícil Bueno, está en difícil Ok, creo que ya no me siguen A ver Vamos a ver Vamos a ver esta acá Esta acá No Ok ¿Qué es esto? Algamer Overworld Ok Ok Tengo mi testamento Ya, vamos Eh... Mi primera muerte ¿Hace cuánto? Hace dos minutos Dos minutos, tres No sé Eh... Los videos Eso sí que van a durar Uy Oh, un menso creeper Esta acá Y esta acá Esta acá Ay, perfecto Lo que... Ay, no puede ser Ya, como vieron Que ahora los zombies Ni siquiera se queman Con el... La luz del sol Y este maldito Zombie Aléjate Aléjate Bueno Qué cosas, ¿no? Bueno Eh... Dicen que cuando mueres Hay una vida nueva Entonces Vamos a seguir con nuestra vida Dejemos eso ahí Después elimino los marcadores Pero... Eh... Bueno No pensé que iba a morir Ya dos veces En el primer episodio Pero eso dije Esta serie está Súper complicada Le agregué un montón de mods Y le voy a agregar más Claramente Por mientras que Transcurra el tiempo Si veo que le gusta un montón Hago... Sigo la serie Si veo muchos likes Sigo Eh... Pero si no La dejaré Y haré como Que este sea Vídeo ocasionales Nomás Que no sea siempre Eh... Como verán Acá tengo El... 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 El Ney El Jey Creo que era Para saber Los crafteos Y no me sé Si no me sé Algo Y ya Por lo menos Me gustaría empezar Ahora Con una Con un arma Por lo menos A ver Vamos a hacer Un... Un hacha Creo que el hacha Hace Más que una Espada de madera Daño por golpe Siete Sí, 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 sí Ya, ok Le llevamos esto Y nos fuimos Ya, también tengo este El Tricapitator Que me da Todo Todo el árbol Para que no sea Muy tedioso Y recoger Todo Ah, sí Esto Es otro Mod Que Que son Niditos Sonidos First Nest Que cuando le damos Clic derecho Nos dan cosas Un pedernal Dos pedernales Perfecto Uy, veo carbón Veo vaca Perfecto Ok, vamos Ya Los primer episodios Claramente van a ser Muy tediosos Porque tendré que Coger material Y todo Y ya que esta será Una serie Survival Ay, verga Lo puedo matar Ay, sí No lo puedo matar No Está acá Jaja Puto Ok ¿Qué es? What? Uy, menos mal Que estos son Oye, en serio Ya paren Mientras que no entren Acá Estoy feliz Lo ve Me siguen al tiro No estaba No le estaba haciendo Nada malo Eso sí Eso sí Creo que Tendré que salir Para comida Ok Ok, ok, ok No puedo Mi carboncito Lo odio Ok, vamos Vamos allá Antes Antes voy a Picar Tres Hasta acá Para tener Para hacerme algo Por lo menos Oye, en serio Ya Ya me estoy Ayerzando Un poquito De ese sonido Ok 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 Voy a hacer una espada A ver cuánto hace Cinco Cinco Y esto me hace Siete Realmente que esta Es más rápida No, mejor No Voy a olvidar un poco De la espada Hasta Más tarde Imagínate Este ya hace Nueve de daño Lo voy a hacer Un piquito Por acá Y hasta acá Perfecto Vamos No De noche No Ahí ya Paren ustedes Váyanse Oh Por fin Mate a uno Quedan Quedan más Que la mierda A ver Ok Tengo Para todos Un poquito Tengo para todos Un poquito Vengan para acá Vengan Vengan Sigan 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 Mientras más Oh Linguete de oro Esos son los retrasados Del Del grupo Ya que no se ven Subir un cubo Poca cosa A ver A ver Vamos Esta acá What? Porque quemaron El maldito bosque Lo odio Que ando Creo que No hay nadie más Por fin Uno Ok No sé Si irme Bueno No me voy a quedar Acá Como Como todo Miedoso Voy a coger Un poco más De piedra Y Yo creo Que con Con 20 Yo creo Que estaría Necesito comida Zombie notch What the fuck Ok Algo Cualquier cosa Voy a tomar Esta cosita Esto por acá Esto por acá Experiencia A ver No sé No me lo creo Y ese Y este No hubiera salido Cucharaña Ay 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 Mejor Mejor me oculto Ay 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 Corre Ya esta vez Si me matan Tendré que ir a buscar Mis cosas Porque tengo Cosas muy buenas Ni tanto Pero Ay acá Tendré que hacer Parkour Ya Les digo Que Está muy difícil Esto Es más Tendré que ¿Qué hago? Ok Un creeper Un creeper Un creeper Ok Ok Vaquitas Si 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 Vaquita 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 Fuck Fue matado por Pennywise Oye, tenía harto No voy a dejarlo así Vieron, hasta las vacas Me atacan, o sea, ¿qué es esto? Y miran esa Le digo, en el primer episodio Voy a morir un montón de veces Tal vez un montón Muchas, pero Pero bueno, ¿qué se podrá hacer? Miren, voy a ir a buscar mis cosas Voy a hacer una cueva Y Voy a cortar hasta ahí Hasta que se haga de día O si ocurra algo importante Ya, porque La idea es que no Se tomen todo el tiempo Oh, fuck 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 Ok Ven para acá, ven para acá Ven para acá Que así te mato yo Ok 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 Sácalo Sale, sale Ok No, 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 no No, 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 no Ah, Pennywise Pennywise No, 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 no No, 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 no Maldito Payaso De mi No No Después Después voy a buscar mi cosa Después, 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 después Oye, los cerdos ya me están No Sale Eso Atáquelo Uy, los cerdos están de mi parte Si me dejan el arma de Pennywise Ah Ay, ay, ay Eh Llevo 13 minutos y he muerto un montón de veces A ver, a ver Quiero Mira ese zombie Ya me vio ¿Qué es esto? Acá Oh Shit Acá, acá, acá Acá Escuché a un arquero Ay, no No, me envenenaron No, porque a mí Porque a mí Porque a mí Corre Incluso Ay Esta es la noche más larga que he tenido en mi vida A ver Nos fuimos Debo ir ahí Debo ir allá Escucho Escucho son No, escucho ¿Cómo se dice esto? Eh Arqueros Arqueros Escucha Arqueros Ok Necesito conseguir mis cosas Porque tenía Por lo menos un arma Buena Se podría decir Buena Hay muchas armas que No puede ser Come Sopa de hongo Sopa de hongo Tengo comida Tengo comida En serio Mira esa araña Ya me viene persiguiendo No le he hecho nada Por ahí está Pennywise ¿No? Está el payaso de It Como vieron Como vieron Ya los zombies Ya me vieron Ok Mira ese zombie A ver A ver A ver Vamos para allá Y ese Es un minero No sé por qué Me intento hacer El Valiente Miren Miren ¿Saben qué? Yo voy a intentar Conseguir mis cosas Haré una pequeña transmisión Un pequeño corte Y Y voy a intentar conseguir Todas mis cosas Y irme de este lugar Ya Eh Nos veremos En un En un En un rato más Ya Entonces Vamos Con la transmisión Adiós Bueno cabros Acá estamos Me costó un poquito Conseguir mis cosas Porque de aquí A la De aquí Hasta que pude conseguir mis cosas Me mataron un montón Y si no recuerdan Que las vacas También me matan Y es lo peor Entonces vamos Ok Creo que cuando las mato Tengo un golpe No me No me quedan mirando Raro Ok 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 Soy El matador De vacas Ok ¿De dónde sale Tata? ¿De dónde sale Tata? ¿De dónde sale Tata? No, 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 no No puedo creerlo Van a matar Por una Maltita ¿Tienen Todas las vacas De Minecraft Ok Uy, perfecto Lo que quería Lo que quería Ojalá que tenga La vida De una vaca Normal O sea Ok, ok Ok, ok A ver, a ver Que mierda No, ya no puedo morir De nuevo No, por favor Me voy, me voy Me voy Con mi sopa Por lo menos En el mapa Puedo ver Si vienen o no Oye, qué raro De esto De la hoja En serio Ya nos fuimos Si no me equivoco Estábamos a Trece minutos Ya Tirábamos Cinco minutos Más Unos cinco minutos Más Y Nos fuimos Ay, ay Voy a hacer Mi Mi casita Acá en medio Del bosque Si, si, si No voy a hacer Quejas Ni nada Voy a Por lo menos Que tenga Todo Todo lo posible Con tierra Después lo modelo No sé Ahí veo Pero Lo más importante Es que Ya Por lo menos Tengo algo Tengo algo Tengo algo Ay Lo siento Ese es del Minimap No voy a colocar El hacha Por si acaso Y bueno Ok Por lo menos Que es algo Provisional No me interesa Como sea Ay Que la En serio Eso no lo había visto Ya Eso será Para el episodio Adelante Porque Creo Dudo que Dudo que Ahora Esté listo Para irme Para allá Voy a tomar Un poco Más De tierra Después Lo Después Lo cambio No sé Ahí veo Ok Ok Vámonos Vámonos Con esta Cuestión Ay Lo siento Ok Ok Vamos Vamos A hacer esto Más fácil Mira Ya que voy a vivir En una cueva Tampoco Me interesa Tanto La piedra Eso sí Que voy a hacer esto Esto acá Esto acá Esto y esto A ver Por lo menos Me dan tres La inicial Ok A ver si entra Esta casa Ya antes Que se acabe El episodio Voy a Voy a guardar Todas mis cosas Voy a guardar Todas mis cosas En un cofrecito En un baúl Como le quieras llamar Ya está acá Está acá Está acá Mis mandamientos Mis mandamientos Que digo Ahí está Donde Yo he muerto Por cualquier cosa Y Bueno Ya vieron Que Cómo es difícil Conseguir No me jodas No me jodas Que salgan Al aeropuerto No me jodas Así me siento Así me siento Más seguro Ok No ¿Vieron Vieron Lo de ahí ¿Vieron Cuántas veces Me mataron ¿Cuántas veces? Ojalá que esto Resulte bien Bueno Me voy a despedir Me voy a despedir Aquí del video Porque si no Me van a seguir Matando Y creo que no Bueno Si este video Es buen apoyado Vamos a intentar Conseguirnos Armas mejores Fuera de cámara Tal vez A grande esto Ya en el próximo episodio No verán Toda mi construcción Voy a intentar Voy a intentar Que quede bonita Esta casa Ya Entonces Entonces Me voy despidiendo Ojalá que le haya gustado El video Si es así Dejen su like Si no es así También dejen su like Porfa Suscríbanse a este canal Que subiré Más De esto Y Nos vemos pronto En el siguiente Episodio Chao